50 días al Espíritu Santo, camino de milagros, soplando unción y bendiciones. Este año en particular pediremos una unción especial por medio de la presencia de Dios, el Ruach, el soplo de Dios, una fuerte invocación que llama a lo que verdaderamente es un milagro. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal. De igual forma, deja aquí abajo en los comentarios esa petición o testimonio para que lo compartamos en comunidad y hagamos cadena de oración. Día 26 de 50 días en el camino prodigioso con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, permíteme ser sembrador de tu palabra. Hoy se conmemora San Marcos Evangelista y leeremos precisamente a Marcos en el capítulo 16, versículo del 15 al 20. ¿Qué le dice Jesús a sus apóstoles? ¿Qué nos dice a ti y a mí? Nos dice esto. Vayan al mundo entero, proclamen el Evangelio a toda creación. El que crea será bautizado y se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán en lenguas, escogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán sus manos a los enfermos y serán sanos. Si nosotros podemos hacer eso en el nombre de Jesús. Nosotros en las misiones estuvimos hace unos días en Venezuela y vimos cómo el Espíritu Santo transforma vidas, cómo el Señor actúa con milagros y con poder, siempre que se le invoque su nombre. Así que hoy te invitamos a que le digas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo me comprometo a llevar la buena nueva, confiado en que tú me estás llamando a la misión. Me interesa que mi familia crea, pues como dice tu palabra, se va a salvar. Y quiero también que mis compañeros de trabajo, mis vecinos, mis conocidos, sepan de ti, pues sé que tú serás la bendición en sus vidas. Hoy les propongo algo, queridos hermanos. ¿Por qué no hacemos que mandemos un mensajito de saludo, de esperanza, una pequeña oración al Espíritu Santo, a quien Dios ponga ahorita en tu corazón? Y dile que el Espíritu Santo está con ellos y que tú estás orando por ellos. Seguimos con la oración para todos los días. Bien, vamos a comenzar diciendo Que el Padre lo ordene, el Hijo lo disponga, y que el Espíritu Santo aplaque los corazones que estén en contra nuestra. 50 días te pido, y hasta llegar a Pentecostés, me comprometo a orar día a día, para abrir la puerta a los milagros que en mi vida yo veré. Bendice los caminos, toca los corazones, de aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven, Espíritu Santo, a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ven Espíritu Santo a mover los corazones que nos puedan hacer el bien. Ruba. Señor, tú mi buen papá, que me amas a pesar de mis errores, equivocaciones y fisuras. Dios que me ama con mi pasado, acompañándome en el presente y bendiciéndome el futuro. Señor, piensa, piensa en ese futuro y pídele al Espíritu Santo en este momento, por esa necesidad que tienes. Pon la mano en el corazón y dile, Espíritu Santo, sorpréndeme, tócame, úngeme. Sopla tu fuerte bendición sobrenatural. Sopla, amor del Padre y del Hijo. Guía mi entendimiento. Fortifica mi voluntad. No permitas que tropiece con la misma piedra, ni resbale con el mismo peldaño. Sopla fuerte, oh viento de Dios, para que abras mi mente, mi entender. Ruach, 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 Espíritu Santo, sobre mí. Espíritu Santo, dame la capacidad para retener, método y facultad necesaria para aprender, la sutileza para interpretar, la gracia y eficacia para hablar, lo prudente y necesario para alcanzar la bendición. Dame la gracia para empezar lo que necesito emprender, dar ese primer paso en la dirección indicada para progresar y perfección en todo lo que deba hacer. Deje en mí lo correcto, lo oportuno y lo necesario para que se derrame sobre mí tu Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, para que se llene mi corazón de la paz y del santo discernimiento de Dios, del Espíritu de Jesús, de la serenidad de María y de la bondad de San José. Y sobre esta petición y todas las intenciones que tenemos, Amén. 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 Sopla Espíritu Santo y hazme dócil a tu aliento Rúa Espíritu Santo y transforma cualquier debilidad financiera Sopla Espíritu Santo, renueva la sanidad sobre toda situación de enfermedad Sopla Espíritu Santo, pacifica todo nerviosismo y ansiedad Sopla Rúa de Dios, consuela corazones afligidos Sopla Espíritu Santo, restaura familias divididas Sopla Espíritu Santo y rehabilita mi situación sentimental Sopla Espíritu Santo y sana mis heridas Sopla dulce huésped del alma y regálame serenidad Sopla Espíritu Santo, quita todo vacío, soledad o angustia Sopla Espíritu Santo y modifica todo aquello que obstruya el crecimiento espiritual Personal, psicológico y material Sopla Espíritu Santo y convierte toda prueba en bendición 50 días te pido y hasta llegar a Pentecostés Me comprometo a orar día a día Para abrir la puerta a los milagros que en mi vida yo veré Bendice los caminos, toca los corazones De aquellas almas nobles que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Ven Espíritu Santo A mover los corazones que nos puedan hacer el bien Roa 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 Roa